What's up guys, por aquí Alexis. Rapidito, antes de comenzar este video, una breve nota aclaratoria. Este video, este review, yo lo grabé a finales del 2020, en los últimos días antes de que se acabara el año. De hecho, la película, pues la incluí en mi Best of 2020, pero nunca tuve el tiempo de sacar el review oficial que estoy haciendo ahora. Pero quiero que sepan que aunque este video lleva más de un mes grabado, aún así apoyo 100% lo que yo dije, I stand by it. Y de paso, estoy sorprendido porque yo dije unas cosas en este video, como que me gustaría que tal cosa pasara a las nominaciones. Y las nominaciones de los Golden Globes este pasado martes, pues pasaron. Y yo dije como que, what? No, tengo que sacar este video ahora. Así que este video verán que es un poco diferente el formato, así que espero que se lo disfruten. Y por si acaso, esta película ya está disponible para adquirir al digital y todavía está en uno que otro sin. Así que si tienen la oportunidad, ¿verdad? Y les gusta lo que escuchan en el review, pues, ¿verdad? Que tengan la oportunidad de verla. Así de que nada, sin más preámbulos, los dejo con el video. What's up, guys? Por aquí Alexi. Bienvenido a Iplus Reviews. Y sí, estoy en un entorno diferente. Como pueden ver, estoy en el cine. Vengo a ver la película News of the World, aunque aquí le pusieron News on the World. No sé por qué. Aquí al lado están dando Monster Hunter. Y por allá al final tienen Wonder Woman, el cine de casa con nuevo. Y pues nada, ¿sabes? A pasar un ratito chévere volviendo al cine. Y claro, para tener las precauciones, mascarilla, distanciamiento. No grabo porque no sé si hay gente en la sala o no. Así que los veo después de la película. Estamos por aquí de vuelta en el set para hablar, pues, de News of the World. ¿Y de qué trata esta película? Pues esta película, protagonizada por Tom Hanks, él hace de Capitán Jefferson Kidd. Pero durante toda la película le dicen Captain o le dicen Kidd, pero para mí es Captain Kidd. Y Captain Kidd, pues, es este capitán que él se dedica a viajar de pueblo en pueblo leyéndole las noticias. Por ende, el título News of the World. Y en uno de esos viajes, pues, él se encuentra con este carruaje como que, ¿verdad? Que ha sido atacado y se encuentra a esta niña. Y él, pues, trata de llevarla. Se percata que la niña es indígena. Y, pues, es la travesía de Tom Hanks y esta niña, ¿verdad? Que es indígena para regresarla a su hogar. En cierto sentido, pues, la película es bien parecida a la trama de Mandalorian en el sentido de que, ¿verdad? Tenemos este soldado, este hombre que ha pasado por mucho, que se encuentra con esta criatura. En este caso, pues, una niña. En la serie, pues, tenemos a Baby Yoda, The Child, como le quieran llamar a ustedes. Y, pues, él tiene que llevarlo de un sitio a otro y tratar de encontrarle un hogar. Y en ese sentido, pues, es bastante cómico ver esa comparación. Porque después de estar viendo Mandalorian, yo como que, ah, ok, esto es como Mando, pero con Tom Hanks. Y aún más interesante es que esta es la segunda colaboración entre Tom Hanks y el director Paul Greengrass. Anteriormente trabajaron en el excelente trigger de nombre 13, Captain Phillips, que, lamentablemente, no lo tengo. Espero añadirlo a la colección. Y si el nombre de Paul Greengrass le suena bien parecido, ¿verdad? Aparte de Captain Phillips, es porque este director ha estado bien involucrado en lo que es la franquicia de Jason Bourne. Ya que dirigió la segunda película, The Bourne Supremacy, la tercera película, The Bourne Automatum, que para mí es la mejor de esta serie. Y dirigió el reboot, Jason Bourne, en 2016. Pero, we don't talk about that. We don't do that here. Además está decir que Tom Hanks está muy bueno en su papel, ¿verdad? Una actuación bastante buena. No, ahora, eso sí, este no creo que sea su mejor papel. Eso no es decir que es una mala actuación. Al contrario, Tom Hanks es tremendo actor. Malo sería que yo dijera que Tom Hanks como que no está en su punto. No, se nota que Tom Hanks, tanto la parte, ¿verdad? Es física, porque pues están viajando a través del desierto, digo yo, pero son las rutas de antes. O sea que físicamente, pues, es un rol que le demanda bastante. Ya es que tiene sesenta y pico de años. Y emocionalmente, pues, normal, ¿sabes? Porque él hace de este hombre, la bastante estoica, no muestra mucho sentimientos. Pero a la misma vez sí siente mucho por dentro. No es nada que él no ha hecho anteriormente. So, en ese sentido, no puedo decirle que, wow, Tom Hanks se votó. Pero, aún así, a yo decir que Tom Hanks hizo una buena actuación, para mí eso es más que suficiente. Siempre cuando que Tom Hanks siga haciendo buenas actuaciones, para mí ese hombre siempre tiene un lugar especial en mi corazón. Pero, para mi sorpresa, uno de los aspectos que más me disfruté de la película fue la joven actriz Helena Sengel. Que ella es la que interpreta a la niña que Tom Hanks se encuentra. Y esto me pareció bastante sorprendente, porque por la mayoría de la película es ella y Tom Hanks en el camino, encontrándose gente y simplemente interactuando entre ellos. Pero, claro, ella está siendo una niña indígena, se obtiene, ¿verdad? Ella no habla nada de inglés, sobre todo lo tiene que interpretar, tiene que dejar saber lo que está sintiendo. O por el body language, que también ella, pues, por la cara no es tan expresiva, pero hace ciertas miradas. Y tú como que, hmm, ok, entiendo. O también porque está hablando alemán o no recuerdo cuál era el lenguaje, el nombre específico del lenguaje indígena que estaba hablando. Pero, ¿verdad? Habla un lenguaje que Tom Hanks entiende bien poquito o casi ni lo entiende. Entonces, cómo ellos se comunican, me pareció bien interesante y muy buena la actuación de ella. En realidad, ella para mí fue la sorpresa de esta película. Eso sí, esta película no es para todo el mundo, ¿verdad? No, si se hagan ya el propósito o el trailer, pues, esperarán que vean esta aventura, este drama, que tiene bastante acción. Y hay un momento de acción específico, hay muchos momentos como que de tensión. Pero, pues, la mayoría de la película es un drama, están ellos, pues, teniendo estos pequeños momentos interactuando entre sí y están como que contemplando al igual, ¿verdad? De su vida. Entonces, junto a esa contemplación, pues, tenemos estos paisajes hermosos que, de paso, la cinematografía de esta película, el uso de la luz natural, este, los encuadres de las tomas. Yo me enamoré visualmente, este, me encantaría que esta película le diera un reconocimiento por la cinematografía. Eso sí, en un momento de la película, tuve este pensamiento, porque, ¿verdad? Está el personaje de Tom Hanks, está Captain Kirk y Johanna, que es el nombre de la niña. Entonces, ellos se encuentran con estas personas y yo dije como que, fíjate, esto parece como que una película de Steven Spielberg. Y eso me dañó la película, esta, toda la película, tratando de, diciéndome a mí mismo, no, no piense en Spielberg, que esto es Spielberg, que esto es Spielberg. Y por algunos encuadres que Greengrass utiliza y algunas interacciones con personajes, tú dices como que, ah, esto es como que bastante light. Este, no estoy, no es el mismo director que me dio esta escena. Mira a mí, claro. Mira a mí, claro. Soy el Capitán Nell. ¿Sabes? Una escena así y una película que es más calmada, pues yo normalmente no la asocio con el mismo director. En especial con un director que, por la mayoría de su carrera, se ha distinguido por hacer thrillers y películas de suspenso. Y, bueno, en este sentido, me gusta que, ¿verdad? Pudo llevar una película un poco más calmada, un poco más contemplativa, pero que aún así te puede dar sus buenos momentos de tensión y de suspenso. Así de que nada, vamos a las actuaciones. En las actuaciones, tengo que usar el mismo ejemplo de Soul, ¿verdad? Al igual que en Soul, expliqué que aunque las actuaciones de Jamie Foxx y Tina Fey eran excelentes, yo, ¿verdad? Tiendo a considerar todo el elenco en este caso, ¿verdad? Me voy con un 7 en las actuaciones y le doy el puntito de bono por Helena Sengel. Espero que lo esté pronunciando bien. Me disculpen si lo estoy pronunciando mal. En la historia, le doy un 8. Una historia bien trabajada. Me hubiese gustado más que, ¿verdad? Te explicaré un poquito el trasfondo del personaje de Tom Hanks. Pero me encanta la relación que él desarrolla con esta chica y la química que ellos tienen. Es uno de los actores, pero esa relación me pareció que estaba muy bien trabajada. En la dirección, le doy un 8 de 10. No sé si Paul Greengrass se va a dedicar ahora a hacer más películas así calmadas. Yo espero que no, porque cuando él saca un thriller o una película de acción, eso es un evento. Así que espero, ¿verdad? Que si saca otro, pues digo yo, como sea, lo pienso ver. Pero me gustó que se fuera fuera de su zona de confort y mantener aún así un control sobre todo el proyecto. Y que, ¿verdad? Es un proyecto muy bueno, una muy buena película. En la banda sonora, pues ahí yo le doy un 8 también. No sé si pudiera quedar nominada, si está en la considerada o si llegue al shortlist. Pero una banda sonora muy buena y, nuevamente, complementa a los visuales. Que, ¿verdad? Hablando de los visuales, pues producción, lo que es la edición, lo que es la cinematografía. Este, aquí estoy un poco dividido porque la cinematografía, como mencioné, los encuadres, bellísimos. A veces parecen cuadros y las tomas, pues en realidad está bueno, pero, ¿verdad? Hay escenas donde tienen unos efectos especiales y es como que se nota. Y cuando se nota es que se nota. Sin embargo, hay otros que se ven como que es anormal. Y otro hecho que tuve fue con los vestuarios. En especial una escena donde ellos estaban, pues, en el desierto y pasa esta tormenta de arena. Y la ropa sigue como si nada, ¿sabes? Yo nunca he estado en una tormenta de arena. Pero si hay como el señor Mission Impossible Ghost Protocol, ¿verdad? Que Tom Cruise tuvo que ponerse goggles para correr por la arena. Para seguir al tipo y que después la bufanda se notaba que tenía arena. Pues por lo menos la ropa tiene que tener arena. Y si Tom Hanks tiene un sombrero, por lo menos un poquito de arena que el sombrero tenía que tener. Pero, este, aparte de ese mini rant, le doy un 9 en la producción. Overall, nuevamente, principalmente por la cinematografía y la edición. Así que en total tenemos un 41 de 50, lo cual se traduce en un 82% más el puntito de bono por las actuaciones, un 83%. Una última nota aclaratoria. Me percaté en la edición que hice el conteo de los puntos mal. Así que aquí vengo a restablecer la cuenta. Se supone que overall tenemos un 40 de 50, lo cual se traduce en un 80% B-. Le sumamos el puntito de bono por Helena Sengel y tenemos un 81% B-. Disculpen, ese día era bastante tarde y ya como que mi mente estaba media cansada. Pero, no se preocupen, aquí tienen, ¿verdad? El conteo oficial, 81% B-. Ahora, continuemos con el video. Este, una película muy buena y yo creo que puede tener un poquito más de atención de aquí a los premios. Nuevamente, espero que la sinodografía le den algo, por lo menos una nominación o que digan, mira, si la teníamos en consideración, pero esta ocupó su lugar. Este, pero nada, me gustaría que más personas la puedan ver porque es un drama muy bueno. Así que hasta aquí este episodio de Itos Reviews, espero que les hayan gustado. Acuérdense de suscribirse, denle like y estén más pendientes para más reseñas como esta, Real Talks, en fin, un poquito de todo aquí en Itos Reviews. Así que desde aquí, Alexi, hasta la próxima. Take care. ¡Gracias! ¡Gracias!